Como el carnívoro principal y conocido por ser los mejores depredadores de la naturaleza, los leones no siempre tienen ventaja con el paso. Muchas veces al cazar solos, los leones han sido vencidos por animales con alto comportamiento social y fuerza sanitaria. En el video de hoy, admiremos la caza submarina de búfalos para ver si el león puede ganar. ¡Vamos! León caza búfalos en el agua. Se sabe que el búfalo salvaje es uno de los cinco animales más grandes de África. Un búfalo adulto puede pesar entre 500 y 1000 kilogramos. A pesar de tener un cuerpo tan grande y una gran fuerza, el búfalo sigue siendo presa frecuente de los leones. Pero por lo general, los leones rara vez cazan búfalos solos, pero seguirán a las manadas. Trabajar en grandes cantidades no requerirá mucho esfuerzo y pueden destruir presas grandes fácilmente. Todos los miembros de la manada de leones tienen una buena técnica personal y son muy disciplinados. Por lo tanto, la tasa de éxito al cazar en grupo es muy alta. Veamos cómo atacan los leones a esta manada de búfalos. Para una caza exitosa, los leones a menudo observan a su presa con mucho cuidado. Luego acechan y emboscan. Cuando todo a su alrededor parece favorable, los leones comienzan a precipitarse y aislar a los individuos más débiles. La manada de búfalos al ver la aparición del león salió corriendo en caos. Al ver que la presa había huido al agua, el león se acercó lentamente. Estaba decidido a atrapar al búfalo salvaje. Los pasos ligeros y la rapidez del león lo ayudaron a atrapar a su presa. Un poderoso mordisco hizo que el búfalo fuera derribado. Los leones no dudan en cualquier terreno, incluso bajo el agua. Los leones aún demuestran su fuerza y las mejores técnicas de caza que no todos los animales tienen. Conseguirá el león una contundente victoria esta vez contra una manada de búfalos fuerte y unida. La manada de búfalos salvaje se está volviendo loca. Tal vez los leones los persigan. Los pasos tormentosos crean una vista maravillosa. ¡Oh no! Un búfalo salvaje fue atrapado por los leones. Al ver que sus compañeros estaban en peligro, el búfalo rápidamente se volvió para ayudar y amenazó a los leones. Se puede ver que los búfalos tienen una gran solidaridad. Se cuidan y se aman. Están listos para que sus camaradas regresen para ayudarlos. Sin miedo mientras los leones acechan cerca. Esta vez sin embargo los dos búfalos más débiles fueron capturados por los leones. Que inmovilizaron a sus presas bajo el barro y las mordieron. Los gritos de auxilio de los búfalos hicieron que la manada se volviera. Parecía que la presa estaba segura. Pero nuevamente la gran fuerza unida de la manada de búfalos no permitió que los leones llevara a cabo su ambición. El búfalo llegó a tiempo para correr y rescatar espectacularmente para salvar al otro búfalo. Un león sigue siendo valiente. Todavía muerde a este joven búfalo. Solo cuando el búfalo macho corre hacia él lo suelta. Sin embargo el búfalo joven fue derrotado por el león. Por lo que el búfalo ya no pudo evitarlo. Y los leones astutos han vuelto para llevar a sus presas a tierra. Para disfrutar cuando el búfalo se haya ido. Para los búfalos el lago es el lugar más seguro para evitar el ataque del león. Sin embargo nada es absoluto. El búfalo habría escapado cuando fue perseguido por el león. Pero los cocodrilos han estado esperando durante mucho tiempo. Persiguió al búfalo y atacó. Haciendo que el búfalo corriera a tierra. Esta vez frente a los leones el búfalo se vuelve más fuerte y agresivo. Persiguió a los leones esparcidos por el bosque. Y en ese momento los búfalos aparecieron a tiempo para apoyar a sus compañeros. En la estación seca las fuentes de alimentos son cada vez más escasas y agotadas. Encontrar una fuente de agua para vivir es extremadamente raro. Si bien no es un requisito importante en relación con el hábitat. Los búfalos necesitan agua a diario. Y por lo tanto dependen de un flujo de agua durante todo el año. Esta vez los fuertes ruidos de la manada de búfalos fueron detectados por los leones. Aunque es un poco torpe al entrar al agua. El león aún puede nadar tras la presa para llegar a la otra orilla. Con una velocidad de carrera de unos 80 kilómetros por hora. Persiguieron ferozmente a la manada de búfalos. Muy rápidamente un búfalo malogrado fue agarrado por un león. Lo agarró y lanzó poderosos mordiscos. Esta vez sin embargo ningún búfalo se adelantó para ayudarlo. Se puede ver que para sobrevivir en el salvaje mundo natural. No se puede contar solamente con la fuerza de un individuo. Sino que se necesita la fuerza del colectivo. De la solidaridad. Esto es especialmente importante para los herbívoros que viven en grupos. El video de hoy termina aquí. Gracias por ver todos nuestros videos. Si te encanta explorar el mundo animal. No olvides suscribirte al canal. Darle me gusta y compartir este video. Adiós y nos vemos en los próximos videos.